Esta unidad móvil en acceso a este, Hernán Lancelot, están subiendo a cortar General Paz, comentanos. Así es, David, Daniela, miren, hacia la derecha van a ver cómo están subiendo los manifestantes del Polo Obrero hacia la General Paz, y esto es la noticia menos deseada, ¿no? Porque ya, a raíz de las complicaciones que había, le sumamos esta, que va a ser mucho más grande en cuanto a la cantidad de vehículos que se van a ver afectados. Ahí los vemos a los manifestantes subiendo, no hay ningún tipo de impedimento para que puedan llegar a tomar el control de la avenida, ahí ven incluso la cantidad de manifestantes que hay, ¿no? Les decíamos que era un número bastante grande, para cortar la General Paz necesitan un número muy importante y lo han conseguido. De hecho, si mostramos hacia abajo, ahora van a ver hacia la izquierda, vamos a mostrarles que sigue cortado por completo también lo que es Juan Manuel de Rosas o también conocida como Ruta 3. Y atrás se ve la cantidad de vehículos que se está acumulando allí, que están tomando la calle Prelineo, que es una de las sugerencias que se les puede brindar, que es una calle muy corta, pero lo cierto es que es la única solución que hay por lo menos para aquellas personas que quieran cruzar de provincia hacia capital. Y los propios, los que vienen de capital, del lado de Alberti, se encuentran con la General Paz que está también ahora cortada, entonces realmente va a ser hasta difícil subir por Emilio Castro que era la sugerencia que teníamos anteriormente. Todavía presencia policial, por lo que estamos viendo a través de las cámaras, no hay, ¿no? Y ya calculo que a esta altura es bastante imposible bajar a los manifestantes arriba de General Paz. Sí, completamente nula. De hecho, recién, Daniela David, hubo un episodio de una camioneta que pasó por encima de uno de los piqueteros, no pasó a mayores, pero ya la gente está cansada también de lo que tiene que vivir y les lleva a tomar este tipo de acciones, ¿no? Que, por supuesto, no son las que corresponden, pero fíjense un poco el malestar que ya hay acá. Y recién una persona me contaba que del colectivo estuvo, en el colectivo estuvo una hora y cuarto para poder cruzar, que tuvo que bajar dos cuadras antes y venir caminando. Bien. Bueno, mañana caótica en Buenos Aires, lamentablemente, lo que tiene que ver con lo que siempre decimos, ¿no? Los manifestantes que están en su derecho, pero la realidad es que esta vez es más complicada la situación y hoy es un día que en la República Argentina va a ser complicada con respecto a estos cortes y piquetes.